Bienvenidos a Movizona y a un vídeo que la verdad es que me encanta hacer, es un vídeo muy curioso, aunque siempre os digo lo mismo Antutu no es la ley, Antutu no es la biblia, no toméis la cifra de Antutu para comprar un teléfono, vale, es un poco absurdo, vale De hecho, es que nadie, por mucho que prueben los smartphones, suele notar estas diferencias entre, por ejemplo, el décimo puesto y el primer puesto Es muy complicado y hay otras muchas cosas que importan más que una mera cifra, pero es, bueno, algo bastante curioso de ver Por cierto, os voy a dar las cifras a nivel internacional, pero luego hay otro ranking a nivel local, a nivel chino, en el que cambian modelos, puntuaciones y demás Bien, vamos a ver cuáles son, según Antutu, esos 10 teléfonos más potentes Es curioso porque hay, está todo muy diferenciado entre los 7 primeros puestos y los 3 últimos puestos Y esos 3 no son teléfonos con Snapdragon 865, raro Vamos con el décimo puesto donde nos encontramos al IQ Z1 Ya sabéis, esta es una submarca de Vivo que a su vez forma parte del grupo Bebeck Electronics como Oppo, OnePlus, Realme Seguro que se me olvida alguna Bueno, este dispositivo da una puntuación de 510.960 puntos Viene con, en este caso es la versión 6 más 128, y viene con un procesador MediaTek Dimensity 1000 Plus Es decir, es el único teléfono de todo el ranking con un microprocesador MediaTek Pero no es el único teléfono con un microprocesador que no sea Qualcomm Vamos a, de hecho los voy a nombrar juntos al noveno y al octavo puesto Porque además son de la misma marca, es prácticamente la misma versión Y se llevan una diferencia de puntos irrisoria, de unos pocos cientos de puntos Estoy hablando de los Samsung Galaxy S20 Plus 5G Y del Galaxy S20 Ultra 5G Ambos con el Exynos 990 No aparece a nivel internacional, no sé por qué En este ranking de Antutu, la versión con Snapdragon Entiendo que sí que será un poco más potente Bueno, las dos versiones 12 GB de RAM 128 de almacenamiento Y como veis en las puntuaciones Uno tiene 500, o da 514.325 y otro 515.781 puntos Y ya está, se nos acabó No hay más teléfonos en todo el ranking que vengan sin el Snapdragon 865 Sí, de nuevo encontramos algo raro en este ranking No hay teléfonos con Snapdragon 865 Plus Y de hecho no hay smartphones gaming Por eso no hay que coger esto como norma Lo tengo dicho Vamos allá con el, vamos por el séptimo puesto Donde nos encontramos ya el Xiaomi Mi 10 De 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento Con una puntuación como ves, es salvaje La diferencia, unos 50.000 puntos Respecto al S20 Ultra 5G Que está inmediatamente por debajo 566.566 puntos Que es una cifra bastante alta Ya os voy adelantando que solo hay un teléfono en el ranking Que pase de los 600.000 puntos Vamos ahora con el sexto puesto Donde nos encontramos al Poco F2 Pro Que es primo hermano de este Mi 10 Viene en versión 8 más 256 en este caso Y una puntuación muy similar En este caso son 572.854 puntos Y yo me atrevería a decir que el Poco F2 Pro Probablemente sea un teléfono Que se esté vendiendo mejor que el Mi 10 Porque da un rendimiento muy muy similar Es un teléfono bastante parecido En muchos apartados No es igual obviamente Pero tiene un precio inferior Estamos hablando de 150 180 euros de diferencia de precio A veces un poquito más Entonces es un teléfono que obviamente Se está vendiendo muchísimo más Bien, vamos a subir un puesto Llegamos ya al Ecuador Nos encontramos al OnePlus 8 Ojo, no es el modelo Pro El OnePlus 8 8 de RAM 128 de almacenamiento Con 576.514 puntos OnePlus casi siempre mete sus modelos En los teléfonos más potentes Porque optimiza muy bien Gracias también a su capa de personalización OxygenOS Lo que viene siendo todo Entonces lo hace tan bien Que es relativamente fácil para ellos Y casi una costumbre aparecer Bien, vamos ahora a pasar al cuarto puesto Donde nos encontramos al Xiaomi Mi 10 Pro También, obviamente con ese Snapdragon 865 8 GB de RAM 256 de almacenamiento Y 584.344 puntos Por los pelos no alcanza al tercero Que es otro teléfono de Xiaomi En este caso es el Redmi K30 Pro Y ya es el último Xiaomi 8 de RAM 128 de almacenamiento Y 591.525 puntos Vamos ahora al segundo puesto Y por los pelos No llega a los 600.000 puntos Ahora si es la versión Pro Del OnePlus 8 De 12 GB de RAM 256 de almacenamiento Con 598.169 puntos Y cuál es el primer puesto Pues ni más ni menos Que el Oppo Find X2 Pro Ojo que Xiaomi de hecho Ha metido 1, 2, 3, 4 teléfonos En el ranking Pero BBK Electronics Con ya sabéis que es lo que aglutina Oppo, Realme, OnePlus, iQ, Vivo Mete también 4 teléfonos Es decir Que de estos dos grupos Es prácticamente todo el ranking Salvo esos dos Samsung Tenemos en el primer puesto Como os he dicho A este Oppo Con el Snapdragon 865 12 GB de RAM 512 de almacenamiento Y 604.805 puntos Y si este ranking te ha parecido Un poco curioso Vamos a ver el ranking chino Ya por rematar esa curiosidad Lo tengo aquí Vamos a abrirlo Y lo comentamos rápidamente Sigue estando ese Oppo Find X2 Pro En primer lugar Pero como ves Da más puntuación Justo por debajo El Oppo Find X2 Que en el otro ranking No aparece Y sigue estando en el podio El Redmi K30 Pro En este caso Es una versión un poco superior Con también más de 600.000 puntos De hecho Si os fijáis Hay cuatro teléfonos Que pasan de los 600.000 puntos No hay ningún Samsung Aparece un Meizu Creo que es el Meizu 17 Pro En el noveno puesto Hay un Realme El X50 Pro Hay un Vivo El X50 Pro Plus En BBG Electronics Recicla hasta los números O sea Las nomenclaturas Hay también otro Oppo Que es el Ace 2 El iQ Neo 3 Bueno Es un ranking Como ves Que difiere muchísimo O sea Es muy diferente Al ranking A nivel global A nivel internacional ¿Por qué? Porque las versiones De software Son totalmente diferentes Y esto creedme Que hace un poco La diferencia Y normalmente Antutu Con teléfonos chinos Suele dar una puntuación Superior No me preguntéis El por qué No sé si es porque No llevan los servicios De Google No sé el por qué El caso es que Suelen dar una puntuación mayor El ejemplo claro Lo tenéis en que A nivel internacional Según Antutu Solo hay un teléfono Que pase de los 600.000 Y sin embargo En el ranking chino Hay cuatro dispositivos Bien Repito No os toméis esto Como una Algo canónico Una biblia Algo a lo que hacer Demasiado caso Pero es un poco curioso Tenéis más información Como siempre en la descripción Tanto un ranking Como otro Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Aquí En Movizone Chao